Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de los otros modelos 911 Dakar y Huracán este rato, que es el complemento de lo más exclusivo y bueno, como sabemos las versiones limitadas de un automóvil especial siempre suelen ir acompañadas con un reloj bastante exclusivo o más que el mismísimo coche, ya que se tienen dos ejemplos de los nuevos modelos Porsche 911 Dakar y Lamborghini Huracán este rato y bueno, cabe mencionar que tanto Porsche como Lamborghini son precisamente del conglomerado automotriz multinacional alemán Grupo Volkswagen y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, al mismo tiempo que se anunciaba el lanzamiento del Porsche 911 Dakar en la marca automotriz con cuartel central domiciliario en Stuttgart, mostraban el reloj Porsche Design Chronograph 1.911 Dakar y el Chronograph 9.991 Dakar Rally Edition, dos variantes como en el modelo Porsche original y bueno, solo se van a producir, solo se producirán 2.500 ejemplares que están destinados exclusivamente a los clientes de este modelo 911 pensado para ir más allá del asfalto tanto los que tendrán el modelo de ciudad como los de la versión con la decoración de carreras cada uno con un modelo de reloj diferenciado pero que no está incluido en el precio de este modelo al que hay que añadir los 13.950 euros que cuesta este reloj y bueno, la caja de titanio está fabricada con carburo de titanio más ligero y resistente que el titanio normal algo que queda marcado en la esfera de la abreviatura TIC, carburo de titanio en color rojo y bueno, el uso de este material exigió un proceso de investigación y desarrollo de más de 5 años de parte de Porsche Design y bueno ambas variantes de este mismo reloj se diferencian por la banda tricolor de color blanco, azul, dorado y rojo que posee el Rally Edition en la esfera del segundero y bueno, la parte trasera deja ver su maquinaria mediante una perfecta reproducción de la llanta blanca del modelo 911 Dakar y bueno, por tanto en la marca Lamborghini recurrieron a su socio relojero a su socio, la marca relojera suiza Roger Dubis para una versión ultra limitada que solo tendrá 28 unidades para el Excalibur Spider Huracán Mono Balancier este rato pese a que se van a producir 1499 ejemplares de su llamativo coche deportivo campero el huracán este rato y bueno la caja está realizada también con titanio con inscripciones lacadas en color naranja el brazalete está hecho con caucho con un estampado de camuflaje en naranja y un sistema de desenganchado rápido para poder intercambiar las correas y bueno, la hebilla que también está hecha con titanio está acabada con negro en contraste con el llamativo estampado y bueno, perdón, se me subió sin querer y bueno, acá quedé bueno, en la parte posterior se reproduce una llanta del Lamborghini Huracán este rato pero mediante su radio se puede ver perfectamente toda la maquinaria de este Roger Dubis y bueno, el precio de este llamativo reloj es de tiene 73.500 euros y no es necesario hacer el pedido del modelo Huracán este rato para comprarse uno de estos 28 ejemplares de este reloj y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao